Venga, subiros No tenemos el carnet de burra Ponte más por allá Tiradlo, cuidado con los niños Dale, dale A ver, el sombrero, quítatelo Espera, espera Eso, quítate el sombrero Espera que lo tienes enganchado Venga, puedes Venga, ahí, luego lo vais cogiendo Yo voy cogiendo esto, deja la sombrilla ahí Eso tienes que tirar desenroscando De ahí sabes cómo va, haces así Pero tira para arriba que no le das a nadie y que le destroza Así, así Venga, vamos Vosotros coge la de aquí, de aquí Vale, vale Para que no se usa Venga, vamos Ahí va, bien Que se va a asustar Que se vaya acostumbrando Que se va a asustar Que se va a asustar Dale, dale para allá Dale para allá Dale para allá Dale para allá Venga, subiros Anda, que ansia Anda que De aquí Paulino está durmiendo Está durmiendo Tremble 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 Tabla Tremble Gracias por ver el video.